Yo desde que tenía 13 años tenía clara mi carrera, yo siempre quise ser periodista, para mí serlo es tener la oportunidad de cambiar algo todos los días y siempre tuve la ilusión de especializarme en comunicación política. Si hay algo que me gusta de NEXT es que justamente viene a resolver esa desconexión que tiene el estudiante con su formación académica y con el ámbito laboral. ¿Por qué? Porque procura la inserción inmediata del estudiante a ese ámbito al que aspira. Aconsejo la modalidad semipresencial a aquellas personas que tienen trabajo o tienen compromisos laborales pero quieren seguirse preparando. Yo espero que esta experiencia en NEXT sea un plus para mi carrera como periodista y presentadora de noticias.